En base al trabajo investigativo constante y a la denuncia anónima de la comunidad, que la sección de investigaciones policiales de carabineros logró ubicar un lugar donde se fabricaba el mencionado y tristemente cérebre y locurado, situación que motivó la respectiva diligencia. En ese sentido y según los datos entregados por carabineros a través del subcomisario de San Antonio, Capitán Diego Rojas, los funcionarios procedieron a incautar todo el apartaje que se utilizaba para fabricar este peligroso elemento, además de notificar a JCPL de 34 años, dueño de los implementos incautados de la infracción que estaba cometiendo. Bueno, el día de ayer nuestros carabineros, a través de información que nos va entregando la misma comunidad, llegaron hasta una fábrica de volantines, un lugar donde se comercializaban volantines en la población 30 de marzo, en la calle Nápoles, donde sorprendieron a un individuo de 34 años que se dedicaba a comercializar además de los volantines y lo curado. Logramos incautar este elemento que lo pusimos a disposición del Servicio de Salud, quienes tienen que tomar las medidas respecto a esta persona que fue citada a ese mismo servicio. Respecto de la máquina que se utilizaba para la fabricación del hilo curado, era bastante sofisticada. Primero al ser eléctrica y contando con un sistema bastante sencillo, con un cuenta vueltas y una especie de tarjetilla para poder convertir la cantidad de vueltas en yardas, incluyendo el precio de cada cantidad. Los carabineros rápidamente procedieron a incautarlo y se encontraron con la sorpresa que existía esta máquina, como ustedes pudieron ver su funcionamiento, bastante atractivo para nosotros porque habíamos visto en otras oportunidades de forma más rudimentaria, con una bicicleta, con la mano, tirándolo varios metros. Aquí tienen una capacidad de producción mucho mayor, bastante emprendedora e inteligente la persona que está haciendo esto, ojalá le pudiera ocupar esa inteligencia, ese emprendimiento va a hacerlo en cosas más útiles. Además de eso, carabineros hizo un llamado a la comunidad, tanto a la denuncia como al cuidado que deben tener especialmente los padres, para que sus hijos no adquieran este tipo de hilo y practiquen este deporte criollo con hilo sano, evitando cualquier riesgo o accidente. Llamamos a la población a que nos dé información respecto a dónde se está comercializando, quiénes están fabricando y además que guíen a su hijo a quien no cumple este elemento. Los adultos somos responsables por nuestro hijo. Generalmente los niños muy difíciles que andan solos, generalmente el papá le está enseñando cómo se le da el volantín y que quiere cortar al otro. Hay que hacerlo en la buena ley y no con estos elementos que son tan peligrosos. Vimos en Santiago una situación terrible con una pequeña patinadora que quedó lesionada, no queremos lo mismo que la nuestra comuna, solo queremos tener una fiesta patria segura, tranquila, disfrutarla. Un importante trabajo que está llevando a cabo la sección de investigaciones policiales CIP de Carabineros de San Antonio, que combate efectivamente la producción y venta de hilo curado, tanto en la comuna como en la provincia, y a fin de erradicar los focos de producción de este dañino elemento.